¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Spectre. Nuevas adaptaciones de videojuegos. Su Kosis, un nuevo juego de terror, una Gears of War Collection y más. En este video te contaré lo más relevante visto esta semana en el mundo de los videojuegos. Así que comencemos. Más realismo para el próximo Battlefield. La franquicia de Battlefield, aunque popular, ya no ha estado entre las mejores entregas de shooters. Pero si algo la hizo destacar sobre los demás, fue la destrucción en los escenarios y cómo interactúa el terreno. A pesar de que la última entrega no fue lo que se esperaba, con el paso del tiempo se fue recuperando y ahora con un nuevo directivo al mando, se espera que la próxima entrega sea aún más realista a la hora de destrucción del escenario. Lamentablemente, esto es lo único que se ha informado de este nuevo proyecto. Pero dime, ¿te gustaría un nuevo Battlefield? Nuevo avance de Final Fantasy VII Revere. Han pasado cuatro años desde que se lanzó el remake de Final Fantasy VII, y ahora con su segunda parte cada vez más cerca, Square Enix decidió emocionar a sus fans con un nuevo avance, en el cual podemos ver más sobre la devastación causada por Sephiroth, tras el incidente en Nibelheim. Además, vemos un diseño renovado del emblemático desfile militar que da bienvenida al presidente Rufus Shinra, junto con algunas escenas de combate y movimientos especiales. Esta entrega llegará el 29 de febrero, y estará disponible únicamente en PlayStation 5. Zoo Cousis, un nuevo juego de terror. Llega un nuevo juego de terror, y en este caso estaremos en busca de una cura para una extraña mutación. Pero al encontrarnos en un zoológico, los enemigos no podrían ser más que los propios animales que hay aquí. En esta nueva entrega con fórmula Bodycam, tendremos que recorrer todo el parque para conseguir una vacuna, en donde cada decisión que tomemos importará, ya que puede cambiar el rumbo de la historia. Lamentablemente, no hay una fecha de lanzamiento, pero llegará el segundo trimestre de 2024. Fecha de lanzamiento para Reveal Una nueva propuesta de suspenso psicológico está a punto de llegar, pues su lanzamiento está planeado para el 6 de marzo. Y Dydalic Entertainment y Pixel Split nos presentan Reveal, un título que nos pone en los zapatos de Walter Thompson, que tras despertarse desorientado, busca saber dónde está su familia, por lo que deberá explorar su entorno para encontrar respuestas llevándolo a recuperar fragmentos de su mente. Este título estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One y PC. ¿Cuándo llegará Solid Snake a Fortnite? La temporada 1 del capítulo 5 de este Barrel Royale aún tiene contenido que emocionará a los fans, tal es el caso de la colaboración con Metal Gear Solid, y ahora sabemos que esta estará disponible el 23 de enero, en la cual podremos encontrar a Solid Snake y una variante de Old Snake. Adicional a esto, contará con algunos objetos como un pico, una mochila, un papel y un planeador temáticos de la franquicia. Dime, ¿te emociona la llegada de este personaje? ¿Existe una Gears of War Collection? Una de las franquicias más importantes de Xbox es Gears of War, un shooter en tercera persona basado en coberturas, que desde hace algunos años se rumorea poder tener una colección al estilo Halo The Master Chief Collection, en la cual podría incluir las primeras tres entregas y el controversial Gears Judgment. Y recientemente, información salió a la luz, en la cual mencionan que esta colección está en la fase de pruebas, y que probablemente sea revelada en este verano. A pesar de esto, The Coalition no ha confirmado nada, por lo cual tenemos que tomarlo como un rumor. Fecha de lanzamiento para Stalker 2, Hearts of Chernobyl Uno de los exclusivos temporales de Xbox más esperados es Stalker 2, una propuesta de FPS con elementos de terror y supervivencia. Y ahora sabemos cuál es la fecha de lanzamiento, llegando el 5 de septiembre. Así es, llega más tarde de lo planeado. Esto divido a los problemas que en el desarrollo a causa de la guerra entre Ucrania y Rusia, en donde sus esfuerzos se encuentran actualmente en el pulido de este nuevo título. Para compensar esta demora, el estudio prometió mostrar más contenido en el transcurso del año. Noticias de Xenua Saga Hellblade 2 Durante el más reciente evento de Xbox, se revelaron noticias de la secuela de Hellblade, en donde nos confirman que nuestra protagonista contará con nuevos aliados. Además, el sistema de combate se renovó, haciéndolo diferente del primer juego. Y no fue todo, ya que se confirmó su fecha de lanzamiento, siendo esta el 21 de mayo. Y sobre todo, los desarrolladores comentaron sobre el especial cuidado que le pusieron al audio, al momento que Xenua escuche voces en este mundo de fantasía oscura. Dime, ¿esperas este título? Noticias de Indiana Jones and the Great Circle El nuevo proyecto en el que trabaja Bethesda es sobre uno de los íconos más reconocidos en la cultura popular, siendo este Indiana Jones, que durante el evento de Xbox revelaron una ventana de lanzamiento, siendo planeada para este año. Así es, no hay nada que mencione una fecha exacta, pero los desarrolladores confirmaron que cronógicamente estaría ubicada entre los cazadores del arca perdida y la última cruzada. Este título combinará la primera persona para la jugabilidad y la tercera para las cutscenes, y podrás disfrutarlo en Xbox Series X y S y PC. ¿Te emociona esta nueva entrega? Noticias de Fawn Stars Durante el Summer Game Fest 2023, se dio acuerdo a ser que Square Enix estaba trabajando en un proyecto parecido a Splatoon, y esta semana han surgido noticias como su fecha de lanzamiento, haciendo debut el 6 de febrero, y aunque se tenía planeado ser un multijugador, se confirmó que tendrá modos para un solo jugador, siendo estos PvE. Sí, lamentablemente no se trata de un modo historia ni campaña, aunque se menciona que las misiones que habrán en el juego, nos darán un poco de contexto sobre el lore de los personajes. ¿Te llama la atención este título? ¿Ventana de lanzamiento para Apple Web? Esta nueva propuesta de aventura y fantasía estuvo presente en el más reciente evento de Xbox, revelando algunos detalles como el sistema de combate, haciendo que los jugadores tomen decisiones en tiempo real respecto a su forma de atacar y defenderse. Lamentablemente, su ventana de lanzamiento será en otoño de este año, por lo cual aún faltan unos meses para poder disfrutar de este RPG, cuyo objetivo es lograr un balance entre la atención y acción. Dime, ¿te llamó la atención este nuevo título? ¿Cuál es el futuro de Halo Infinite? Esta entrega de 343 no tuvo el mejor lanzamiento posible. A pesar de ello, actualmente podemos decir que está en una buena posición, y desde su debut, uno de los rumores más fuertes que tuvo fue el posible Battle Royale con el que contaría, y ahora un insider reveló que este modo de juego se cansenó, aunque la existencia de este modo nunca se llegó a confirmar, solo podemos esperar a que 343 comparta más información de esta franquicia. Pero dime, ¿te gustaría un Battle Royale de Halo? Adaptación de Martha is Dead Una nueva adaptación está a punto de comenzar, y en esta ocasión se trata de un juego de horror psicológico, cuya trama nos llevará a los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, y las protagonistas de esta historia son dos hermanas gemelas, siendo estas Martha y Giglia, quienes se verán relacionadas con una tragedia. Esta nueva adaptación correrá por parte de Estudios Extraordinaris, quienes mencionaron que la narrativa y su ambientación única son un gran candidato para realizar una adaptación cinematográfica. 4. Until Dawn, la película En 2015, Supermassive Games lanzó un título de terror interactivo, en el cual nos permitió experimentar la aventura de un grupo de amigos, los cuales tras ir a unas vacaciones en Blackwood Pines, resolverán un misterio aterrador, y ahora sabemos que tendrá una adaptación cinematográfica, cuyo director será el responsable de entregas como Shazam, Shazam Fury of the Gods y Annabelle, y su guionista es el responsable de It, Annabelle y la monja. Lamentablemente aún no hay más información, pero dime, ¿qué juegos te gustaría que tuvieran una adaptación? Hasta aquí las noticias de la semana, si te gustó el video dale like y suscríbete, Recuerda que puedes dejarme en los comentarios si quieres que hable de un juego en específico. Yo soy Spectrum, nos vemos en el próximo video.